Una vez que los tiradores se vuelven eficientes con sus miras metálicas en cualquier tipo de arma que ellos tienen, el próximo paso para actualizar su arma, yo les recomiendo que le incorporen una mira de tipo de puntero rojo. Entre las muchas marcas que existen en el mercado en la actualidad, las que yo les recomiendo para los usuarios profesionales, ya sean militares, policías, tiradores profesionales o civiles como nosotros, para los cuales nuestra vida va a depender de nuestro puntero que nunca debe fallarnos, yo les recomiendo el modelo Tricicom MRO HD High Density. Desde el principio, esta mira telescópica fue producida con el objetivo de que fuera usada en todo tipo de rifles, ha sido extensamente usada en carabinas, como esta que tenemos aquí, las AR-15, que son el modelo civil del M4 y del M16, ha sido extensamente usada en AKM cuando las incorporan en la parte de adelante, así como escopetas de cartucho, aun cuando están usando el calibre 12 o aun mucho más grueso. Este modelo en específico, el HD, ha sido optimizado para el uso de las miras de magnificación en la parte de atrás, el modo en que el usuario lo va a usar, se debe disparar con ambos ojos abiertos, lo que va a permitir que el blanco se adquiera de modo más rápido y una versión periférica mucho mejor que si estuviéramos usando las miras metálicas que obstruyen un poquitico el campo a disparar en nuestro alrededor. En la caja, con lo que usted recibe es el cargador, como tal, el paquete al empaquetado militar en el que viene, que es de tipo militar, que es bien fuerte, con el logo, con la retícula y el puntero rojo, que este es cuando usted compra el modelo H de alta densidad para ser del cristal de mejor calidad que el que produce Trigicon. En la parte de adentro va a venir entonces el puntero, que es esta belleza que usted ve aquí. Vamos a hacerle la revisión ahora, entonces adentro viene un papelito con el sticker para que usted se lo ponga en su carro, viene una estrellita para limpiar, viene el manual y viene la tarjeta para hacerle la registración para, por cuestiones de aseguranza, que solamente se le va a dar 5 años. En la parte de atrás asegúrese que usted va a comprar para registrar su equipo, ahí viene el número de serie, usted va, lo puede hacer por correo con su tarjeta o lo puede hacer online, va a la página web de Trigicon.com y entonces le va a permitir registrarlo, en caso de que tenga algún error en los próximos 5 años, fuera de eso ya no tiene ningún tipo de garantía. Las especificaciones, el color va a ser, solamente lo tiene en negro, a mí me hubiera gustado que lo tuviera en otros colores disponibles además de este, pero solamente lo tiene en negro hasta el momento, la iluminación sería de tipo LED, que es el más nítido, el más brillante de todos. Las baterías que van a estar usando son las chiquiticas que aparecen en una moneda, que son las llamadas CR2032, que son muy comunes para todas las miras de todos los rifles de precisión. Cuando usted la va a estar usando en el puntero rojo, le va a durar hasta 2.5 años, cuando usted la usa, pero si usted va usando en la otra, la retícula que se le puede cambiar por la parte de arriba, esta de aquí, pues entonces la durabilidad de la batería va a ser mucho menos, va a ser solamente 75 días. Esto le gusta mucho a las personas que usan las escopetas de cartucho porque no hacen tiros de precisión, más bien hacen tiros de, para ver las agrupaciones y para desbastar, ya sea cuando están tirando al aire, no están buscando la mayor precisión. Yo generalmente lo tengo en posición de 3 para hacer disparos en la casa, por cuestiones de defensa personal, y si me voy para en la parte de afuera, para el patio, que hay mucha claridad, pues entonces el número 4 de la magnificación me funciona en la parte de arriba. Como pueden ver, tienes las de visión nocturna, los punteros, los de diferentes de brillo, nivel de brillo. Entonces cuando usted se pasa, entonces viene con los de, con la retícula, que sería para el uso con escopeta de cartucho. O cuando está haciendo disparos de mayor precisión. A mí me funciona nada más el puntero, es lo que más yo uso. Pero todos somos diferentes, tiene para escoger. La magnificación hasta ahora pude comprobar que solamente de uno exactamente, no tiene ningún tipo de magnificación hasta, hasta ahora. Hay algunos otros punteros rojos, te mira ese tipo de punto rojo, que si le va a aumentar un poquitico la magnificación cuando usted mira, entonces se distorsiona un poquitico la imagen. El lente objetivo en la parte de adelante es de 25 milímetros, es el más grande que existe entre todos los punteros rojos en este momento en el mercado. Es súper, súper cómodo. La visión periférica que usted le da en comparación con las miras metálicas que le bloquean todo, le bloquean un poquitico lateralmente, pues esto le permite adquirir su blanco, que no se le escape. En ocasiones le he pedido a amigos, caeme atrás, yo corro lo más rápido que pueda. Y ellos han sido capaces de decirme que el que falle tirando con punteros rojos, porque no está prestando atención, porque es que está diseñado para no fallar, o está ese seguimiento de su blanco, sin fallar, sin dudas. Este, el cristal que se usó para este es el de tipo HD, que es el que se usa en los rifles de tiro a precisión de francotiradores o de tirador designado. Es mucho mejor que el otro modelo que existe de Trigicon MRO, el de Patrol. El cristal no es el mismo, es aquel que no es de la misma calidad. E internamente está con el gas de nitrógeno, que es para evitar que se le nuble cuando hay cambios de temperatura, muy frío. Los argentinos que cambian de calor cuando se van más al sur, pues nieva, pues entonces esto les gustaría mucho a ellos. Los ajustes que vienen de manera general en elevación y lateral serían de un total de 70 MOA. Los ajustes de Clif serían por medio MOA. Y usted se da cuenta que los ajustes para desplazamientos laterales están en los costados, que están hundidos, no hay modo que eso se le vaya a mover ni se le va a enganchar en una mochila. Los paracaidistas les encantan porque esto no se engancha, es muy fácil de que se corra y ya se zafa. Entonces les indica cómo van a ser los ajustes. Por medio MOA, que sería aproximadamente media pulgada. a las 100 yardas cada vez que usted le hace un click de movimiento. El tamaño del dot, este puntico, cuando usted lo tiene entre 2 y 3, aproximadamente 2 pulgadas, han 6 yardas. Si usted lo mueve hasta arriba, si le aumenta el brillo, hasta 6, por supuesto, eso ya no va a ser el equivalente a 6 pulgadas. Ya es mucho más grande que 6 pulgadas, cuando usted va a hacer disparos de precisión con la mira que se le pone atrás de magnificación. En la parte de afuera, las retículas que le ilumine anteriormente, el tamaño que tiene es de 68 MOA para hacer disparos usando la elevación. Tengan en cuenta que eso la mayoría de los tiradores no lo van a usar, generalmente los que van a ser tiradores designados de la policía u otras unidades, para hacer disparos de mayor precisión. Los niveles de brillo, como le acabo de decir, tienen un total de 16 niveles. Va a tener 6 niveles para el puntero, más los dos de visión nocturna, que son estos que se le ven aquí. Los de visión nocturna no los puedo ver, usted va a tener que, como dice la descripción, va a tener que usar visores para ver la oscuridad. El 1 y el 2, el 2 me sirve cuando hay luna llena, el 1 es el que normalmente uso para la oscuridad cuando en el patio, o para cazar puercos híbaros, cualquier cosa disparado por la noche, el 1 y el 2, el 2 con darle una llena que es de un poco demasiada claridad. Por el otro lado, tienen hasta de 1 hasta 6 cuando está usando la retícula, que son los que vienen con el circulito acá. Estos van a usar mucho más batería que los otros, y también tiene su modo visión nocturno, cuando está usando la retícula, como ustedes pueden ver ahí. Está muy bien pensado, verdaderamente es un placer usarlo. Para los cristianos, en la parte de atrás, Trigicon siempre ha sido famosa por usar versículos en la parte del cuerpo de su, de todos los productos que ellos hacen. Eso es bien común. El peso, que es una de las cosas que más gusta, es raro encontrar una cosa de tanta robustez y calidad por un peso tan liviano, es apenas 4.6 onzas. Es una cosa que es una maravilla. Estamos hablando del peso sin la base esta que está acá abajo. Usted le remueve la base y son bien chiquiticos y es algo que es un placer. Solamente 4.6 onzas apenas, apenas pesa, no se siente nada. Apenas haya un tipo de, el mínimo peso a su rifle. La distancia ocular, como tiene una magnificación de un punto, pues entonces es infinita. Muchas personas lo usan en sus AKM, en la parte delante de los railes de las AKM, casi con la, la mira metálica que llevan en la parte delante de las AKM. Lo usan mucho las AR-15 en las pistolas, que son mucho más corticas, casi pegadas a los ojos. Se usa también en conjunción con las escopetas de cartucho, usando la retícula grande para ver el patrón de esparción que tienen. Yo lo que le aconsejo es que hay muchas personas que lo ubican en la parte de arriba de su arma, en dependencia del tipo de arma que está usando, en dependencia de la capacidad visual. A mí me gusta tenerlo cerca de mi cara, pero no tan cerca que la anilla alrededor me pueda bloquear, que tampoco ni que me cause visión en túnel, que es esto que está aquí, que usted le ve las paredes internamente. Sitúalo un poco adelante, que usted pueda ver, pero no busque visión en túnel, que él esté viendo la parte de adentro. Simplemente donde usted se sienta cómodo. Hay otras personas que también lo sitúan en sus armas, en dependencia de... Ellos buscan mucho balance los competidores, ellos ponen la mano en la parte de adelante de donde se cargan las armas, entonces en dependencia de donde haga falta, van a situar sus punteros rojos o miras, buscando balance para que sea más fácil desplazarse de un lugar hacia otro. Eso tiene muchísimas variaciones. El tipo de material que se usa para el puntero rojo, que sería esta la parte de arriba, eso es el puntero rojo como tal, sería el aluminio 7075 T6, que es el mismo aluminio que se utiliza para hacer las AR-15, la parte de arriba y la parte de abajo. Esto es una bestialidad, esto está a prueba de golpe, a prueba de abuso. Trigicon hace una marca de... una mira que es para tiradores designado, el modelo ACOG. Voy a ver si les hago una revisión más adelante, que todas las miras de modelo de la marca Trigicon, todas son a prueba de golpe, y demás está decir que usted puede confiar su vida en ello. Internamente están llenos de nitrógeno, para esas personas que van a estar con cambios bruscos en temperatura. El paralax, que sería el movimiento que puede tener el puntero, una vez que usted lo fija, hasta 50 yardas, usted puede ver paralax, y movemos la cámara de un lado a otro, el puntero se va a mover un poquitico, después de las 50 yardas, ya el puntero se va a mantener fijo. Eso le pasa a todos los punteros rojos, el que diga que no, es cuestión de Markenstein, no se puede creer todo. Ellos son sumersibles a una profundidad de 100 pies, o 30 metros, para el resto del mundo, y son capaces de operar en temperaturas de menos 60, hasta 160 grados Fahrenheit. Aguanta muchísimo, y para el resto del mundo, los que usamos las medidas métricas, sería de menos 51, hasta 71 grados Celsius. Esto está por prueba de uso, para el uso en Alaska, en la Antártida, así como en zonas bien desérticas, bien calientes. Esto es una exageración, en cuanto a robustez con nitrófono. Esto no le va a fallar, no se le va a apacar. Es verdaderamente diseñado, para el uso profesional. Por esas mismas razones, es que son un poco costosos, porque son muy livianos, son muy robustos, están hechos de materiales muy resistentes, son capaces de soportar la sumersión, hasta los 30 metros, y te toleran temperaturas muy fuertes. Son por las que razones están un poco, por el lado de ellos, son un poco caros, en comparación con otros, que son alternativas más baratas, para la defensa del hogar, para tiros deportivos, que no es el uso profesional, para los profesionales, este verdaderamente, vale la pena. Una de las cosas, que hay que tener en cuenta, es que como ustedes pueden ver, el lente en la parte de adelante, está retorcido. Yo en cuanto me llegó, me di cuenta, a ver si se da cuenta, que está retorcido, que no está completamente plano, debería ser plano. En cuanto me llegó, yo estuve llamando, a la gente, a los representantes de Trigico, que qué pasó, que si el mío, es un defecto de fábrica, entonces me dicen que no, que eso es un diseño normal, que eso está hecho, para que el puntero, como pueden ver ahí al final, pues entonces, refleje menos, en la parte de adelante, en la posición, eso es normal, cuando usted lo reciba, no se asuste, eso es parte del diseño, no tiene por qué preocuparse. Entre las cosas, que no me gustaron, que creo que pudieran, haberse hecho un poquitico mejor, primero que todo, el color, el único color, en el que se oferta, en estos momentos, es el negro sabache este, que es un negro opaco, que no brilla, que me hubiera gustado, que lo hubieran hecho, en verde olivo, en el cremita, que el llamado, Flat Dark Earth, que se usa mucho, para los países del Medio Oriente, que es el color tierra, como peanut butter, se le dice también, mantequilla de maní. Lo otro más remarcable, que tiene la marca Trigico, es que solamente, se le va a dar una garantía, de hasta cinco años, después de los cinco años, va a tener un tubo, muy bonito, para mirar sus miras metálicas, porque, ya si se le rompe la mira, cualquier cosa, no se le va a atender, no se le va a sustituir, no se le va a hacer, ningún tipo de arreglo, por esa razón, muchas personas le dicen, está muy bueno, me gusta, me encanta, pero el día en que se me rompa, después de los cinco años, pues me embarqué, entonces, otra de las razones, por las que muchas personas, les encanta, pero ya lo dejan, Trigico, no da garantía, por encima de los cinco años, en comparación con otros productores, que son alternativas más baratas, que esto, a los militares, si se les da garantía, pero ellos están bajo contratos militares, otra de las cosas a tener en cuenta, si usted tiene astigmatismo, como yo, que es una patología del ojo, en el cual, tiene problemas con la refractación de la luz, en vez de ver un circulito, como por primera vez, puedo ver a través de mi cámara, cuando yo miro a través de esto, a veces veo una coma, a veces veo una estrella, a veces veo, un punticoma, tengo problemas, para la refractación de la luz en mi ojo, y nunca veo un circulito, pero si me permite aún, seguir haciendo tiros de precisión, verifique que usted no tiene astigmatismo, o no se le va a hacer tan fácil, a mí no me molesta, para ser sincero, esto no es, una retícula, que está grabada en el cristal, en la que usted va a mover el cristal, es un puntero, en el que usted va a mover, va a mover el puntero láser, que se refleja, en el cristal, una vez que usted está, a ajustarle el cero, para ajustarle la mira, es muy fácil, lo que usted tiene que hacer, es mover el puntero, por los ajustes de movimiento, de altitud, o lateral en los costados, y lo va a poner, en dependencia de la base, que usted ha comprado, a mí me gusta la de un tercio, en la que va a poner, las miras metálicas, un tercio del plano completo, de lo que usted puede ver, a través del círculo, la basita en la parte, tercera inferior, hay quien le gusta, que el punto rojo, coincida, con las dos miras metálicas, es cuestión de preferencia, usted lo que tiene que hacer, es moverle el puntero rojo, a donde usted, ya graduó, sus dos miras metálicas, anteriormente, no es nada, que sea difícil, ni nada, si usted grabó, sus miras metálicas, es mucho más fácil, entonces graduar, su puntero rojo, porque ya, lo único que tiene, es poner las dos, a coincidir, lo que se dice en inglés, es co-witness, por último, aclaraciones, más que todo, un puntero rojo, eso nunca, va a reemplazar, entrenamiento, ni práctica, ni habilidades, esta es una cosa, que va a facilitarle, adquirir su blanco, mucho más rápido, y con mayor visibilidad, periférica, que si usted estuviera usando, unas miras metálicas, pero eso no sustituye, ni práctica, ni entrenamiento, ni habilidades, tenga siempre eso presente, para que no se confundan, y crea que una vez, que usted tiene un puntero rojo, ya es el bárbaro, necesita aún practicar, y necesita entrenamiento, como siempre, muchísimas gracias, por su tiempo, si le pareció interesante, si aprendió algo nuevo, no se olvide, darle like, a este video, suscribirse, para más videos, en el futuro, compartir con personas, aficionadas, a tiro deportivo, muchísimas gracias, por su tiempo, y tengan todos, un excelente día, y sean, y sean, las dices, y sean. Gracias por ver el video